¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CinemaMóvil. En esta emisión les vamos a presentar imágenes de mi otro yo, la cinta protagonizada por Mel Gibson y dirigida por Jodie Foster y el más reciente estreno de la casa Pixar titulado Cars 2. También les vamos a presentar una escena de la cinta británica Submarine, la cual esperemos llegue próximamente a las pantallas cinematográficas aquí en México. En la sección de Blu-ray, toda la información acerca de Invasión del Mundo Batalla de Los Ángeles y sostuvimos una agradable plática con la talentosa Claudette Maillet. Comenzamos. A la sección de Blu-ray, todas las noticias que le hacemos, la mensaje de Blu-ray, la escena de Blu-ray, la escena de Blu-ray. La escena de Blu-ray a la escuela de Blu-ray, la escena de Blu-ray, Tearstic tributes. Estudio Stoicism on my parents. All the elves liked him. Other boys respected him. Looked up to him, I guess. We are witnessing incredible, unprecedented scenes of quiet devotion behind me. A vigil has been repeated all over the country. A testimony to the love felt for Oliver Tate and the loss felt by his friends and frankly by Wales on the whole. And finally, my glorious resurrection. Don't ask how, just know that I'm now more powerful than ever. Let's get off. En 1995 fue la última vez que vimos alguna obra de Jodie Foster como directora. Este 2011 regresa para entregarnos Mi Otro Yo, película protagonizada por Mel Gibson y por la misma Foster. La película nos cuenta la historia de Walter Black, que en el momento en que su esposa lo corre de su casa, encuentra refugio en un títere con forma de marmota. En palabras de la misma directora, esta es una película como ninguna otra y aunque cuenta con tintes de humor, la cinta en realidad se podría catalogar como un drama. It's a drama. Mom, la apuesta de este verano por parte de Pixar es Cars 2 en tercera dimensión. Para esta segunda parte repite como director la cabeza del estudio de animación más importante en los últimos años, John Lasseter. McQueen y compañía se reúnen una vez más para pisar las pistas de carreras y encantar tanto a chicos y grandes con sus nuevas aventuras. ¿Estoy perdiendo algo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cinema Móvil. En esta ocasión me acompaña una estupenda actriz muy guapa. Bueno, Claudette Maillet seguramente ustedes la recordarán. Tuviste como, vaya, una participación muy importante en un momento del cine mexicano que le llamaban el nuevo cine mexicano. ¿Te acuerdas? Sí. Dirigido por Ignacio Durán Loera que en ese momento era el director del IMSI. Ajá. Participaste en como agua para chocolate Así es. Y en Novia que te vea. Sí. Y en más, pero esas recuerdo que podían ser las más importantes. Exactamente. Sí. ¿Qué te recuerda esa época? ¿Añoras esa época? No, no, yo no añoro el pasado. Sí, en como agua para chocolate me la pasé muy bien. Fue una gran aventura. A pesar de todas las historias de terror. Ay, sí, todas las historias de terror. Creo que nadie se la ha pasado mejor que yo. Con eso te lo... Yo como que me... mi personaje me influenció mucho. Y entonces yo era como un ser muy libre en ese momento y nada me importaba y nada opacaba mi felicidad. También participaste en una cinta dirigida por Carlos Volado. Sí. Que se llamará Tlatelol. No creo, yo creo que le van a cambiar el título. ¿Fue especial el participar en esta película que recrea los acontecimientos del 68? ¿Tuviste alguna sensación peculiar? Mira, a mí no me tocó tanto estar en todas las escenas del movimiento estudiantil, ¿no? Que es ahí yo creo que donde se sintió más así la vibra de lo que pasó en esa época y a los jóvenes ahí bien prendidos con todo lo que estaba sucediendo. A mí me tocó puras escenas de hogar, pero pues vaya hogar, ¿no? Es una... somos una familia rica. ¿Eres mamá de qué? ¿De quién? De Cassandra Changuerotti que es la protagonista. Ok. ¿Y tu pareja quién es? El papá. Juan Manuel Bernal. Ok. Sí. Y él trabaja en el gobierno, él trabaja con Echeverría y la hija se da cuenta de todo lo que su padre hace y les dice a sus padres, trata de abrirle los ojos a la madre de lo que su padre está haciendo y esta es una madre católica, muy cerrada, con una mente muy pequeñita, que tiene una perfecta familia, una casa muy bonita, tienen carros últimos modelo y pues no quiere creer lo que le están diciendo hasta que se lo ponen en la cara, ¿no? Y se viene abajo. Muy, muy interesante, ¿eh? Oye, claro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Cinema Mobile. Hola, perro. Guapísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós, Carlos. Un placer. Muchas gracias por invitarme. Batalla del Mundo, Invasión Los Ángeles es una película que se estrenó recientemente en nuestro país y que llegó a Blu-ray este 14 de junio. El transfer a HD es muy apegado a lo que pudimos ver en las salas cinematográficas. Predominan los grises con algunos toques de naranja en las explosiones y rojos en las gráficas que simulan noticieros de televisión. Cuenta con varios extras, algunos de ellos interactivos, como el Command Control, el cual permite en cualquier momento de la película hacer una comparación con los storyboards. Además, incluye una copia en DVD. ¿Qué diablos es eso? Ten!